Al control de las mezclas, Ángel Pichero. Música Te chela materna, También,يت chateta, un camión de leche, una cisterna, a ella le gusta como el loco se linterna, Si querés moverlo Les prendo la linterna, Levanto esa chapada y comodo Mancuerna y cuando se le entrega una Materna eterna Tengo un culo que vive por Lucerna Y cuando se le entrego eso es leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna La víctima caro, la mujer y la tena La veterana te tocó, oye Ella, ella con la blanca Se capuchino, café y chocolate Te involucró y es mi mito, quédate Bajo del broma, pero se retocaste Con los cuartos que le dieron de los taxis Hay una para, donde se para Tiene el culo como la reina chitara Hay una para, donde se para Tiene el culo como la reina chitara Tengo un culo que vive por Lucerna Y cuando se le entrego eso es leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna Leche materna, leche materna La víctima caro, la mujer y la tena de na, de na... la veterana te tocó, qué veterano de que, agarre ahí golpe de barriga chocando no te me quites el monito quique, el monito quique Golpe de barriga chocando no te me quites El monito Quique, el monito Quique Al control de las mezclas Ángel DJ El Mega